Hola amigos, soy el Gatotón, hoy estoy aquí con mi mascota Patricio y hoy quiero enseñaros lo que son los fuegos artificiales en tu cocina, vamos a hacer una poción mágica y voy a crear fuegos artificiales, esto va a ser la leche, haré que mi cocina se convierta en un festival de fuegos artificiales, será muy bonito y juntos disfrutaremos, lo pasaremos genial amigos, como ya sabéis los fuegos artificiales se utilizan para festejar fiestas y hoy lo pasaremos genial, intentaré convertir mi cocina en un cielo de fuegos artificiales, va a ser fantástico Así es Patricio, te va a encantar, verás que bonito espectáculo amigos, ya estoy en la cocina, ahora vamos a hacer la poción mágica, esto va a ser la leche, preparados despierta Patricio, que te vas a prender los fuegos nooo, he metido la pata, quiero volver a ser un niño, ahora soy un gato gigante no quiero esto, voy a tener que hacer de nuevo la poción no, 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 no ¡Ah! ¡Fuegos artificiales! ¡Es fantástico! ¡Guau! ¡Qué bonita es mi cocina! ¡Mira los fuegos, Patricio! ¡Son guapísimos! ¡Eh! ¡Hola esos fuegos artificiales! ¡Me encantan! ¡Fijaos qué bonitos! ¡Ah! 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 ¡Aha! ¡Ah! ¡Ahora antes de irme para la cama, quiero darme un bañito de colores! ¡Me va a venir muy bien para relajarme! ¡Necesito un baño gatuno! ¡No veo nada! ¡Quítame la espuma! ¡Ya estoy listo! ¡Vamos a la cama niños! ¡Suscríbete al canal!